Como parte del Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales que promueve la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un grupo de 30 pobladores de la comunidad de Benito Juárez, municipio de Huamantla, presentaron el proyecto Escuela Bovino de Doble Propósito, que tiene como fin generar productos lácteos para el abastecimiento comunal y pie de cría. En la inauguración de las instalaciones que resguardarán a 11 vacas de la especie Jersey, Sergio Pintor Castillo, delegado de Sedatu, explicó el objetivo. Como misión, trabajar en el doble propósito, que es la de producción de leche y sus derivados y también pie de cría. Estamos aquí con el grupo, son 26 jóvenes, 4 jóvenes hombres y 26 mujeres y están ya iniciando la etapa de proyecto Escuela. Vemos que ya la inversión, que fue de 689 mil pesos, ya está siendo aplicada aquí con las instalaciones del corral, los corrales, el bebedero, forraje, compra de insumos, herramienta. Las vacas provienen del extranjero, por lo que están en etapa de exportación y cuarentena que establece Zagarpa, para poder contar con las condiciones para su aprovechamiento. Las razas, también que es muy importante, la raza que tenemos nosotros, que es la Jersey, es una de las mejores razas, por la grasa, la calidad, la grasa que contiene la leche, que es la mejor. Nos ha enseñado cómo distinguir a una vaca, si yo veo una vaca, cómo se distinguir, si da buena producción, por el tamaño de la ubre. Ahorita que lleguen los animales, nos van a enseñar a cómo inyectarlos, inseminar, poner suero, todos esos pequeños detalles. La capacitación ha permitido que este grupo cuente con las condiciones óptimas para que la microempresa cumpla con su objetivo. Unas compañeras que están aquí ya saben ordeñar, ya saben, tienen la noción más o menos, otras como yo, por ejemplo, pues teníamos, no sabíamos lo que más que eran vacas, ¿no? Pero gracias a las asesorías que hemos tenido, tenemos, nos capacitamos cada ocho días, sábados y domingos, nos están dando capacitaciones empresariales para, pues, cambiar la mentalidad que tenemos, ¿no? De convertirnos en empresarias. Las mujeres y hombres de esta comunidad ya no se ven en la necesidad de emigrar y dejar sus hogares para obtener un ingreso económico. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.